Estoy con una de las actrices más queridas de Norteamérica. Bienvenida, Jennifer. Tú eres una de las mujeres en la alfantada roja. Además, tienes dos amigas que están nominadas a la categoría de actividad de reparto. Francesa Bartolom de Zikena. ¿Qué opinas? Bueno, yo no creo que me esté impresionando así en modo alguno. Tienes un vestido fantástico. Eres todo un icono del estilo. La gira te sigue, sigue tu concepción de la moda. Cuando eras joven, ¿cuáles eran tus modelos? ¿Quién eran tus iconos, tus estrellas? ¿A quién seguías en la alfantada roja? Pues vaya. Jessica Lange, desde luego me parecía siempre exquisita. Y Diane Keaton, evidentemente por eso era divertida. ¿Qué opinas de las películas este año? Hay muchas películas independientes con un punto de vista independiente. ¿Qué opinas de ellas? Yo creo que es maravillosa. Me encanta que no sean grandes presupuestos. Son realmente botones de muestra de talento, de buenas historias. Películas maravillosas. Gracias por venir con nosotros y pasamos muy bien. Billy, tienes la palabra.